I'll be dancing, I'll be dancing But tonight I'm not taking no cost But I'll be dancing Y creo que sí, muy buenas tardes ¿Cómo está bien esta tarde? Con las palmitas arriba Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor No creas de que soy la gente Y no te alejas de tu mente Tengo que pido a que te vayas lejos No te vayas lejos Recuerdos de amor No te pido a que te vayas lejos Donde vayas lejos Recuerdos de amor No te pido a que te vayas lejos Donde vayas lejos Recuerdos de amor Estáis lejos de nuestras Yo soyos que No te pido a que te vayas lejos Yo soy un sereno No me habrá Aunque mí no me que te vayas lejos Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré reloj Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de loco, gracias, floresta, mi Dios Al que siga siempre siendo tuya, al que siga siendo tuyo mi mundo Y yo te habido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú Y yo te habido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú Y yo te habido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú Y yo te juro que mejor no habrá, sin tanto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de loco, gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de loco, gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré de loco, gracias por tu adiós Y si vuelves haciamí los ojos, te va a dejar printa hacia mí, ahora sí Y si vuelves hacia mí a vuelta y así, viejas, viejas y subvenctoren ¡Viva la muerte de Santa Elena! ¡Ey! ¡Qué otra vida! ¡Qué otra vez! ¡A ver si! Hace mucho tiempo No me encuentro sola Pado por la calle Como una sola Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces le digo ¡No tengo miedo! ¡Soledad! 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 ¡Rito! ¡Uyé! ¡Oh! ¡Ajá, Policia! ¡Ajá, Policia! ¡Ajá, Policia! ¡Y Policia! ¡Listo! ¡No me llamo y llamo! ¡Ay! ¡Y mi llamo me despues ¡Para que avisa! ¡Ay, arriba! Hace mucho tiempo, eres pobre amiga En cuanto al filetro, esto mi comida Sorte con la calle, esto está animado Este cielo el presencia, este sembrado Segudad Segudad Segudad, se le da, se le da, se le da Rezo Hoy en día No me llevas Mirá Yo quiero dar festa paperbites arriba, dónde está la gente más animada A ver, vamos ¡Meunche arriba! ¡Me gusta el rival! ¡Rigorl! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es mío lejos de ti Tú no lograste caer y me lastimaron Y esco de ti que no me quedé Mi adoración me tuviste entre tus manos Y ese gusto he negado y lo infeliz se puede ser Fijiste francamente enamorado Y el que no me quedé tan mal, no me quedé tan lejos Y me dijiste que jamás podré olvidarte Y que después te lo llevare tan lejos de ti que es tan lejos Y el que no me quedé tan lejos de ti que no me quedé tan lejos Y ahora, ya te diré Y esco de ti que no me quedé tan lejos El un cien de ligar, con ritmo y sabor Y el que no me quedé tan lejos de ti que no me quedé tan lejos Y me trataste de vivir entre tus manos Me enseñaste lo educado y lo infeliz se puede ser Me dijiste exactamente enamorado Y aunque nunca me ha salvado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y que eres fácil de arreglarte Y a pedirte y me sané Yo luché contra el amor que tenía y se fue Yo luché contra el amor que tenía y se fue ¡Bravo! ¡Brasísimas gracias! ¡Que Dios nos bendiga! Bueno, agradecemos la participación del grupo A ver, a ver